La pluma con criterio En su deseo por comprender de qué están hechas las cosas, la humanidad ha pasado de aquellos primitivos cuatro o cinco elementos fundamentales, el agua, el aire, la tierra, el fuego y el éter, a considerar a los átomos como las unidades indivisibles básicas de la materia, y luego a comprender que incluso aquellos están integrados por partículas más pequeñas, electrones, protones y neutrones. Pero en las épocas más recientes hemos podido desentrañar también la estructura de estas tres partículas subatómicas, y ahora comprendemos que tampoco estas son las unidades más elementales, sino que por ejemplo, los protones y los neutrones, llamados en conjunto nucleones, están compuestos por combinaciones de dos tipos de quarks, las cargas positivas se componen de dos quarks arriba y un quark abajo, mientras que las partículas neutras tienen un quark arriba y dos quarks abajo. Sin embargo, una cosa es saber de qué están hechos los protones y los neutrones, y otra muy distinta es conocer también la distribución de estos quarks dentro de ambas partículas nucleares. Con la intención de arrojar luz a este respecto, en 1983 la European Mune Collaboration, colaboración muónica europea, realizó una serie de experimentos, bombardeando con electrones a varios núcleos, así como a protones y neutrones libres, y tras analizar la dispersión de los proyectiles, encontró que la distribución de los quarks era diferente en los nucleones libres que en los que se encontraban ligados dentro de los núcleos. Tal misterio, que desde entonces se conoce como el efecto EMC por European Mune Collaboration, parece que comienza a ser develado gracias a que los científicos de las colaboraciones internacionales del momento angular, así como del experimento Marathon, ambas trabajando en las instalaciones del acelerador nacional Thomas Jefferson de los Estados Unidos de América, luego de más de cuatro años de bombardear los núcleos espejo, tanto de helio 3, formados por dos protones y un neutrón, así como de hidrógeno 3, integrados por un protón y dos neutrones, ha podido constatar que los quarks de los neutrones libres efectivamente tienden a modificar sus distribuciones, cuando estos quedan ligados dentro de un núcleo atómico. Las investigaciones se dirigirán ahora a otros núcleos espejo más complejos, con la intención de comprender a qué se debe esta modificación estructural, y cómo se lleva a cabo lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana, les invito a seguirme en Twitter y en mi fanpage de Facebook como arroba doctorerickrosas. Gracias. 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 Gracias.